Somos Ana y Cristina de Aztecao de España y bueno, aquí estamos en Bruselas que acabamos de terminar un taller de la región europea acerca de diversidad e inclusión. Ha sido un taller bastante interesante, donde hemos trabajado un montón de temas. Entre los temas que hemos trabajado, hemos trabajado en género, también en diversidad, discapacidad, hemos trabajado con minorías, personas migrantes, situaciones económicas en riesgo de decisión, y lo que más nos ha enriquecido este encuentro ha sido el intercambio con otras organizaciones nacionales en las que hemos podido sacar proyectos que ellos aplican e intentar ver de qué forma nosotros podemos incorporarlos a nuestra realidad, a nuestro contexto y que nuestro programa educativo también esté reflejado en esos proyectos. Así que bueno, hay que seguir trabajando y ahora es un encuentro muy positivo y animamos a todo el mundo que pueda participar a nivel internacional en las actividades que se anunden, que es una experiencia muy enriquecedora. Un saludo. Chao. Chao.